Ante amenazas de quemar las bucetas que prestan el servicio en las rutas 9 y 11, la empresa Transpubensa decidió desde esta mañana suspender de manera indefinida el servicio hacia la zona La Sabana, Calibío, El Oasis y La Venta Cajibío, dijo el jefe de rodamientos Jesús Ignacio García. Transpubensa Limitada nos sentimos en la labor social, informarle a nuestros usuarios que diariamente utilizan la ruta 9 y la ruta 11 que Transpubensa, que comprenden La Sabana, Calibío, La Venta y El Oasis, medidas de seguridad mayor del público debido a los bloqueos y a las manifestaciones que tenemos en estos días por el Paro Nacional en aras de garantizar la seguridad de nuestros operadores, igualmente de nuestros usuarios, la empresa tomó a bien suspender el servicio tanto de la ruta 9 como de la ruta 11 por temas estrictamente de seguridad. Aunque las amenazas persistían, ayer se materializaron cuando dos motorizados encapuchados pararon un bus y le hicieron la advertencia, dijo García. El jefe operativo fue reiterativo al señalar que la decisión de no prestar el servicio será de manera indefinida por falta de garantías, de seguridad. Carlos, yo creo que esto, hasta que normalice todo, porque no es la primera vez que nos hacen esta amenaza, ya ahorita fue una amenaza directa, anteriormente nos habían mandado razón con unos usuarios, con familia de los mismos operadores, ya no habían llevado estas informaciones, pero ya ya fue una amenaza derecha, entonces yo creo, Carlos, que hasta que no se normalice la operación, no podemos aliviar a nuestros operadores, con cuidado de nuestros usuarios a despachar esta ruta. Es decir, que desde esta mañana no hay transporte de la empresa Transpubenza hacia esa zona? Sí, señor, desde hoy se tomó la determinación, creo que los usuarios, de hecho, he recibido varias llamadas de los usuarios, nos han dado la razón, porque igual es tema de seguridad también para nuestros usuarios, no se está despachando la ruta 9 y la ruta 11 de Transpubenza, entonces yo creo que hasta que la normalidad lo permite. Asimismo, se ha indicado que se está estudiando la posibilidad de suspender el servicio de transporte durante los días centrales de las protestas esta semana en Popayán, ante los fuertes rumores que serían días de vandalizaciones y la empresa buscaría proteger la infraestructura vehicular, así como la seguridad de sus usuarios, puntualizó el funcionario. Igualmente, también queremos manifestarle ahí una información y pues por redes sociales, el día miércoles, el día viernes, pues va a haber una manifestación muy grande, entonces también vamos a mirar en esos días cómo hacemos la operación y sacamos, no sacamos operaciones, sino hasta donde la seguridad también nos lo permita, la marcha y todo para poder sacar el servicio a menos a las primeras horas para que los usuarios, la darse a sus mujeres el trabajo y lo que tengan que hacer a la primera hora. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!